espérate un momento párate que le da bueno espérate espérate no que cállate que te iba a decir espérate un momento que voy a grabar un vídeo y ahora le he dado a grabar sabe bueno cállate que está grabando todavía lo dejo lo dejo de la conversación tú eres viejo ya ha colaborado esperate un momento lo voy a aplicar lo he dejado todo lo dejado grabado del tirón vale esperate un momento espérate mira a ver estoy hablando con el micro vale mira está estado esto de aquí este dos de aquí es el que dije en la otra captura que hice al mediodía que venía sacado de aquí digo mira me han tirado esto para abajo y me va a llegar no sé que no sé cuánto pues mira antes bueno que ya irán los vídeos antes que este irán los vídeos ya grabados desde la azotea es cuando ha llegado aquí lo que he intentado pero lo he puesto un momento para ver el cambio para ver las nubecitas redonditas pero no consigo bueno si es que pueden ser estar aquí bueno total que eso que ha llegado desde aquí arriba colega y yo para badajo o era desde aquí no era desde aquí de entre cáceres y badajo y ha llegado hasta aquí ha pasado por encima mía porque donde está moro a ver a ver dónde está moro aquí curioso no justo por encima porque pues supongo que me la habrán tirado encima supongo porque aquí también barre a la marca mira mira lo que hacen ahí aquí mira mira bien de el castañazo que mete para allá colega desde vélez málaga y yo tú te acuerdas si había ahí un radar de bola en málaga por vélez más o menos de lema porque acabo de vamos que se vea aquí un pulso y lo tiran como palmería y luego aquí en marbella a la izquierda también como la bueno pues que es eso a ver se para un momento esto lo pongo en el modo este guay de colores bonitos y que tiene que cargar al mira esto lo que dije de cuando dije de los de los cielos de portugal que estaban empujando para acá pues mirad es que va para abajo y sacándolo para afuera que eso también lo dio en la otra captura mira 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 pero pero que tienen ahí para delimitar esto colega que tienen ahí que han puesto un una barrera ahí es que desaparece todo bueno vamos a dejarla aquí y luego a ver si porque tengo una idea en mente a ver una cosilla que habemos estado hablando y a ver si lo mismo si lo hago lo mismo lo puedo poner luego a furrula a cambio a cambio